Mi vida siempre fueron las artes marciales. Desde los 8 años entrené sin parar, gané muchos campeonatos importantes y mi sueño era lograr el título mundial. Un día me lesioné en un combate y tuve que pasar por una larga recuperación. Esa lesión me dejó fuera de competencia. Pero al mismo tiempo me di cuenta de lo apasionante y complejo que es el proceso de la rehabilitación deportiva. Me enteré que en Santo Tomás tenían un magíster acreditado dirigido a profesores de educación física, a kinesiólogos, médicos, a entrenadores. O sea, todos los profesionales involucrados en la rehabilitación. El magíster me dio un conocimiento más profundo y multidisciplinario. Es el sello que pongo en práctica en mi academia y en el centro de rehabilitación. Hoy mi sueño es seguir ayudando a los deportistas para que cumplan el suyo. Posgrados Universidad Santo Tomás. Acreditada. Para profesionales sin límites.